Y acá en mi recorrido por la Fortaleza me he quedado súper sorprendida por esta decoración tan bonita que resalta la cultura mexicana. A mí me encanta, de verdad que hay tremendos artistas detrás de esto, pero no solamente eso, estoy segura que se van a divertir con toda la decoración que hay, pero obviamente que hay que disfrutar de un buen traguito y de una buena comida, así que la Fortaleza está siempre para sorprendernos. Súper, súper chévere, recomendadísimo. Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que estén aquí conmigo en un nuevo video. Les cuento que el día de hoy estoy en la Fortaleza. Ustedes se acuerdan del video anterior que yo hice, donde tuve la oportunidad de entrevistar al dueño de las Fortalezas, un mexicano triunfando en Estados Unidos. Así que esta es una continuidad para que ustedes vean este nuevo restaurante que está ubicado en Lora y New Jersey, como siempre los mexicanos siendo un ejemplo de emprendimiento y pues es que aquí ya vemos que está en su quinto restaurante, así que vamos a ver cómo está todo el tema de la decoración, porque la vaina pinta bueno, como ustedes pueden ver, miren nada más, desde este hermoso sign, este hermoso letrero que tenemos aquí súper iluminado y todas estas letras que vemos alrededor, al igual que por allí atrás, pues vamos a ver los dos pisos, así que acompáñenme porque este se va a poner bien bueno. Vamos. Yo me vine acá a ver cómo estaba la vaina antes de tiempo, porque les cuento que todavía andan en construcción y acá él se fue por lo grande. Ustedes que dijeron, aquí tenemos esto de dos pisos, así que vamos a disfrutar de toda la preparación y de todas las piezas de arte que hicieron para poder tener este lugar listo para las personas que quieren compartir en familia y es que ya sabemos qué es lo que caracteriza a la fortaleza, siempre resaltando la cultura mexicana por medio de este arte. Así que acompáñenme a chismosear cómo va la vaina. Vamos. Uy, aquí todavía hay muchas cosas porque todavía están construyendo. Hola, hola. No se esconda, tranquilo. Hola, Cris. ¿Cómo vas? Uy, está haciendo mucho frío aquí con Cris, como siempre. Oye, está muy bonito. No, es que hay uno aquí ya. Miren esto, miren esto. Súper bonito. Guau, impresionante. Impresionante. Siempre será mi cara impresionante. Miren aquí las mesas en carro y toda la vaina. Me voy en carro. Y todo así, súper. Mira, bordado la fortaleza. Aquí uno se va en carro, se sienta. Qué bonito. Está muy chévere. Las lámparas. Impresionante. Aquí es donde va a estar lo más importante. El alcohol. El alcohol. Chévere, chévere. Y acá ya nos encontramos subiendo al segundo piso para que disfrutemos de toda la otra decoración. Por acá tenemos algo que falta desenvolver. Como les conté, me vine a chismosear antes de tiempo para ver cómo iba toda la preparación. Y acá lo único que nos seguimos encontrando son piezas de arte increíbles, representativas de la cultura mexicana. Por acá tenemos a muchas Catrinas, que obviamente falta por armar, pero que ya vemos la esencia del concepto. Y a mí me encanta. Así que todo está muy, muy bonito, muy chévere. Acompáñenme por este lado. Acá si ustedes quieren una foto hermosa, van a tener este mural súper chévere. Para que se tomen una foto así súper increíble para Instagram. Ya veamos, a ver qué más hay por estos lados. El techo muy colorido que me encanta. Además de los nopalitos, nopalitos. Por supuesto que sí. Y por estos lados tenemos a los mariachis. Pero metámonos al baño, porque en los baños siempre hay diversión. O sea, buena decoración. A eso me refiero también. Así que miren, hasta en los baños está bien bonito todo. Y por acá nos encontramos algunos letreritos con frasecitas chistosas. Es lo que más me gusta de acá. Por ejemplo, te invito a comer algo que hizo mi mamá. ¿Qué es? A mí. Obviamente. Lo que pasa en la fortaleza se publica en Facebook. No sé el secreto de la felicidad, pero nunca estarás triste en la fortaleza. Aquí cervezas más frías que el corazón de tu ex. Acompáñenme por estos lares. ¿Lares? Por aquí hay más decoración. Y acá tenemos el lavamanos como un gran molcajete. Para que hagan una buena salsa con agua y jabón. Esa es la única salsa que van a poder encontrar en este molcajete. Pero está bien chévere. Camine. Vamos a la de los hombres, que también está bien chévere. Por acá hay más letreros. La difícil decisión entre el bien y el bar. Me parece muy cierto. Los hombres también lloran. Las mujeres también se comen ocho tacos. Sí, es muy verdad. Cuando traes a tu chiquitito a jugar con el mismo coso. Uy, ese no lo entendí. Explíquenmelo ustedes. La vida es hermosa y hay que vivirla aún con errores. Aquí el baño de los hombres también tiene su propia decoración. Uy, hasta con mensaje de antimachismo. Tus palabras son más fuertes que tus puños. Ay, cómo la vieron. Y por este lado, pues la decoración en la baldosita. Bien chévere, bien chévere. Llegamos a donde está el alcohol. Aquí es donde se vive lo bueno, en el alcohol. Y es que todo es bien bonito. De verdad que en cada cosa está el detalle. En las sillas. El chavo del ocho. Dos diferentes personajes representativos de la cultura mexicana. En el techo hay mucho que ver. Por ejemplo, aquí estas piezas que todavía faltan por abrir. Pero que uno ya se da cuenta de que es algo impresionante. Muy, muy bonito ver tanto arte de verdad representado. A mí me encanta. Y llegamos a esta área de acá. Que está aún más chévere todavía. Es como un pasillito muy largo. Pero ustedes van a tener la posibilidad de ver hacia afuera lo que está sucediendo, ¿no? Con los carros, con el movimiento, con la gente. Mientras uno disfruta acá de su buen traguito y de su buena comidita. Así que está bien, bien chévere. Por esos lados vamos a acercarnos que ya desde aquí estoy viendo al chespirito. Que todavía veo que están por aquí pintando los artistas. Todavía no está terminado, pero justamente esa es la idea. De que vean todo este detrás. Este antes de. Y tenemos a la gran representación de la música mexicana. Por supuesto que sí, Vicente Fernández. Me encanta. Y obviamente a Frida Kahlo, la gran artista, representante también de México. Me encanta. Así que está bien chévere, bien chévere este pasillo. Para que tengan una buena vista, de reflexión, mientras comen. Me encanta. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿A dónde quieren que los lleve en mi cacharrito? Aquí nos vamos. Ustedes díganme a dónde. Oigan. Y es que lo mejor de todo es que estos lugares están súper interesantes para tomarse una foto de Instagram. Súper Instagramable. Aquí estoy inventando nuevas palabras y toda la vaina. Así que espero que les haya gustado esta parte del recorrido que está bien chévere, bien interesante. Y es que yo continúo por acá viendo todo esto, el detrás de cámaras, como digo yo. Vean ustedes acá todas las pinturas de los artistas que están terminando de alistar todo esto por acá. Y es que yo de verdad no me canso de decir qué bonito es, qué bonito es todo. Voy a estar muy pendiente de cuando se haga la apertura para estar aquí con todas. Por acá me encontré al chavito del ocho, pero es que quien no creció viendo al chavo del ocho que me encanta. Como siempre, recordando buenas cosas. Y por acá tenemos a nuestra pareja cantando mariachi. Ya sabemos que es el género representativo. Me encantan todas las mesas. El chavo del ocho nuevamente por estos lados. Y tenemos a Kiko. Me encanta, me encanta. Oigan, es que créanme que si ustedes vienen por acá, yo creo que uno no quiere ni comer por tener la oportunidad de ver toda la decoración. Miren el techo. Es que inclusive hasta en el techo está el chespirito. Está todo muy, muy, muy chévere. Por acá tenemos también a los luchadores. Lucha libre, que también es muy, muy, muy característica de los mexicanos. Así que a mí me ha encantado este lugar. Espero que ustedes hayan disfrutado. Y bueno, pues vamos a ver cómo está la cuestión por acá cuando ya lo abran. Así que nada, pues espero que hayan disfrutado este video. Y que les haya gustado tanto como a mí de conocer de este nuevo lugar. Obviamente una fortaleza más, como siempre los mexicanos. Haciendo cosas buenas, triunfando en Estados Unidos. Y siendo ejemplo de emprendimiento que a mí me encanta. Muy bien. Felicidades, 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 que te canta toda la vida. Mira, yo tengo 20 años de luchador profesional. Aquí está Crazy Boy con todos ustedes. Representando dignamente a todo México. Representando la cultura mexicana. El Mexican Power se hace presente en esta inauguración de este restaurante de La Fortaleza. Recuerden, Crazy Boy está al acecho. Sí, señor. Crazy. Cuéntame, ¿de qué parte eres? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Oye, pero te aman. Sí, muchas gracias. Yo también amo toda la gente. Todos los ecologos, de verdad. Que se entregan a mí. Yo de igual forma, por eso me entrego arriba del Codidátero. ¡Como gritan las mujeres! ¡Soy solo tu espacios, señorita! Aquí andamos en el poder santanderiano. Ustedes que dijeron, aquí estoy con Mariana, que ya hemos tenido la oportunidad de tenerla en otro video. Y tengo aquí nada más y nada menos que al gran artista de todas las creaciones que podemos ver en Las Fortalezas. Me encargo de estar toda la decoración de Las Fortalezas. Y bueno, ese es mi trabajo, entonces... Cuéntame, ¿de qué parte de México eres? Yo soy de Puebla. ¡Puebla! ¡Viva Puebla, viva México! Arturo, aquí tenemos al emprendedor mexicano directamente desde Puebla con su quinto restaurante. Cuéntame, ¿cómo te sientes el día de hoy? Súper orgulloso. La Fortaleza es México, la Fortaleza es mariachi, la Fortaleza es lucha libre, la Fortaleza es... Todo lo que te puedas imaginar cuando piensas en México.